Busaron el río Bravo Llegaron a San Andrés sin ninguna novedad Y se fueron derechitos a la calle Navidad En una casa de piedra entraron José y Ramón En la troca se quedó esperando los Simón Dos mil ochocientos pesos entregó Don Ricanor Y le entregaron la carga, eso sí de lo mejor Apenas se van llegando a la calle Veracruz Cuando le cerró el camino Un carro negro y sin luz No hagan ningún movimiento Si no se quieren morir Entréguenos el dinero que acaban de recibir Varios tiros de pistola Y unos gritos de dolor Se escucharon de repente Esa noche de terror Dos muertos y tres heridos La ambulancia levantó Pero el rollo de billetes de ahí desapareció Despedida se las dieron Pero ya se me perdió Dejen los negocios chuecos Ya ven lo que sucedió Soy el chingón de chingones Y a mí me la he esperado Esos que dicen serriatos Aquí menos he aplastado Si no fueran por mis huevos No andaban alivianados Comenzaron este jale Andando a pata de perro Se creen las divinas garcias Porque ahora hay carro nuevo No más que los reyes de gorra No les sudaron los huevos Yo no soy rey del cristal Soy el chingón de chingones Más vale que me lo crean Pinche bola de copiones Nunca me van a llegar Ni siquiera a los talones Y no te agüites mi potencia norteña Hijos de su bien amada No se que risa se carga Andan vendiendo diagramos Y ya se sienten muy nalgas Traen navajas de resura Y dicen que son escuadras Estos reyes de la mota Venga para los consejos Con ese pedo que carga Nunca llega nada viejo Quiero que miren lo gordo Pinche bola de conecto Yo no soy rey del cristal Ni presumo de motero Soy el chingón de chingones Soy el chingón de chingones Un canto de poquitero Quiero que sepas cuchillo Nunca se me arroguen el cuero Un canto de poquitero Quiero que sepas cuchillo Un canto de poquitero Quiero que sepas cuchillo Estando moliendo caña Él y mi ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al codillo A un venado lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Échale para un grito a mi potencia norteña Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo bailan guapango Un corrido, una canción Ay, Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Sus luces yo las diviso Como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera A fin en los instrumentos Voy a empezar a cantar Que la potencia norteña Ya va a empezar a tocar El mérito 6 de enero Se festejaba Baltazar Cuando anduve como perro Cuando anduve como perro De mi todo se burlaba, me daba un chico de agüite, que todos me pisoteaban Esos que un día me ofendieron, se tragaron sus palabras Hijo de su pinche madre, que joder es la pobreza Pero es una de cabrones, que se sienten mucha verga Pero la vida da vueltas, sabes que digo la negra Ahora ya no soy el de antes, la suerte está de mi lado Bien recuerdo a los ojetes, que se portaron bien cachos Hoy me dicen parientito, lo que gustas de mi hermano Y no te rajes mi potencia norteña, que bárbaro No me gusta ser culero, como lo fueron conmigo Pero hay que tener en presente, nunca humillar a un amigo Porque ahorita estás arriba, mañana tal vez hundido La vida está toda madre, sabiendo de la llevada No más que el pinche dinero, hace la vida cambiar No hay que valernos de un peso, pa' los pobres pisotear Ahora ya no soy el de antes, la suerte está de mi lado Bien recuerdo a los ojetes, que se portaron bien cachos Hoy me dicen parientito, lo que gustas de mi hermano Cuando yo muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Por si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando a ti vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás En tu voz empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y no es verdad Cuando a ti vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás En tus ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En un corvette se pasia tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se van a dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas ripando el pellejo Con las leyes o con el patrón Soy bajito de estatura Pero me gusta lo bueno Yo siempre ando pisando lumbre Porque sé que no me quemo Ya Dios me dará lo mío Para no desear lo ajeno Todos los que me conocen Me apodan el gramo de oro Porque desde lejos Brillo como si fuera un tesoro Por una hembra No suspiro ni por sus La estación de oro Y échale parejito primo ¡Vamos! 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 Soy Guajajeño Con pista de veras Que no me alabo Mucho sé Mueren de envidia Por las cosas buenas Que hago Ya me alcé Pido los pasos Pero a medias Pero a medias Se han quedado A los seres de este mundo Yo mi amistad Les lo presto Y a mis amigos Mi mano Y a las mujeres Respeto Porque Dios Sito me ha dado Hasta lo Que no merezco Esto Y no te me aguites Mi potencia Borreña Siempre ando Por la sombrita Pa' que todos Puedan verme Yo respeto A las mujeres Pues son pa' Para entretenerse No quiero Que me las den No más que Me las enseñe Ya me voy Para Oaxaca Ya me paso a retirar Voy a contarles Más cuentos A hembras Por otro lugar Así vive El gramo De oro No se les Vaya olvido A veces De medianoche Y a veces De madrugada Tratándose De negocios El tiempo No importa Nada Decía Leónel Alvarado Esa tarde Se paseaba En su Forlobo Del año Con Rafa Él platicaba Tres Tres vueltas Yo le di al mundo Volví a caer En lo mismo Lo bueno Es que tuve Suerte Me da gusto Que estoy vivo Hice un corrido Compadre Que ahorita Vamos a oírlo En el bar El California Se metieron Los amigos No puedo No puedo hablar De los grandes Porque ni yo se Quien soy Lo bueno Es que en si Me agrada De ser así Como soy Me gustan Las cosas buenas Y ni modo Yo así Soy Y no te arranques Mi potencia norteña Dale parejito Primo Por un hembra doy la vida Y por mi troca También Pues me llevo A donde quiera Y ni saben Quien es quien Todo me sale Perfecto Y en mis negocios También El sol sale Para todas Y ustedes Lo saben Bien Conozco Estados Unidos Porque también Me pasé De Oregon Hasta Oklahoma Grandes Recuerdos Dejé Viciaron Como olvidarlo Si fue Donde Me enseñé A A platicar Con Las tringas Cuando Amistad Regrese De Guerrero Hasta Oaxaca Guajua Pandido De Amor Donde Paseo Con Mi Roja Para nadie Soy Extraño Si me quieren Conocer Soy De Santiago Los Año 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 de Yo se lo Debe Quiero Que me Andes Mi Quiero Pistrear Esta noche Como dos grandes Amigos Para decirte Papá Como mucho Que te he querido No No más me acompañarás hasta ver la madrugada Pero que cuando raye el sol tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver, la suerte ya estaba echeada No es que te la quiera armar, pero tengo un sentimiento No más te quiero decir, es que ha llegado el momento La muerte no viene por mí, yo pienso el presentimiento No más te quiero pedir, que no me llores si muero Desde muy chico creí, que eras el hombre de acero No te vayas a doblar, cuando me quiten el cuero Y no te rayes mi convención norteña Dame un abrazo papá, bendice a la despedida Yo siento mi protector, aquí es mi madre querida Tú fuiste un gran señor, y eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca, si de esta no salgo vivo En la cintura me escuadra, también mi cuerno de chivo Para que en mi funeral, quiero que vayan conmigo Ponganle un coño en mi troca, y me la sienten de negro Que me sirva de carroza, con rumbo hacia el cementerio Y guardenla en el lugar, que tiene muchos recuerdos Salieron de madrugada Se oye el canto de los gallos Y van a hacer dos jornadas, al ojo de sus caballos Las fiestas se celebraban, en el rancho del pitayo Su padre les dio un consejo, cuando a partir de se aprestaban Miren muy bien el pellejo, porque la vida se acaban En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal, pa' que se sienta feliz Y ahorita no más llegar, nos vamos a divertir Cuando arrimaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presenciaron Como les dijo su padre, cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales, viejos rencores Suspieron, rotando tras los cacales Abrieron todos el juego Así matan los cobardes, cuando nos sacó su miedo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al pantón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Por las margenes del río De Reynosa hasta Laredo, se acabaron los bandidos Se acabaron los panteros Y así se están acabando A todos los pistoleros Salieron dimas de León Tienen dos hogares cercanos Y los hermanos del fierro Y uno que otro americano Y a todos los más valientes Andrés y a los han matado El vacío cayó en Montagrey Silvano en el río grande Las pantalones, la mansalva Los rinques que son cobardes Y en los pueblitos del norte Siempre ha corrido la sangre Le tiraron ahora ese piel Por el año del cuarenta José López en Linares Sigue aumentando la cuenta Arturo, Garza, Treviño Allá en el once sesenta Los pistoleros de fama Un ofensado, la pena Si se mueren en la raya No les importa la vida Los pantiones son testigos Es cierto, no son mentiras Y así se están acabando Todos los más decididos Y aquí si se les recuerda Cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres No porque fueran bandidos No, que fueran bandidos O no son mentiras No porque as Wortho No porque fueran bandidos Gracias por ver el video